Música Me está fallando la suerte, no sé lo que está pasando Desde que me vi en tus ojos, la suerte me está cambiando Ya no encuentro la salida a lo que me está pasando Música Tendré que ir a ver al brujo, para que me haga una limpia Música Dicen que con sus hierbitas, todos los males se quitan Que hasta el petate del muerto Música Me ha de servir de cobija Música Ya te la dije y es buena, yo no sé lo que me pasa Música Paso las noches en vela, doy vueltas en mi cobija Ya me anda por tus amores Algo me hiciste Me hiciste güerita Música Voy a preguntarle al brujo, lo que traigo el me lo quita Música Voy a preguntarle al brujo, si algo me hiciste güerita Música Yo no sé lo que me pasa, siempre pienso en tus amores Música Y hasta los perros me ladran Y se me secan las flores Tengo que ir a ver al brujo Música 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 Música